¡Suscríbete al canal! Un abrazo gigante a este 2017, que el 2018 sea gigante, sea gigante personalmente para cada uno de nuestros socios y socias, pero también para nuestro club, que tengamos una participación gigante, que pasemos de 6.000 a 15.000 socios, que exista un proceso eleccionario a fin de año maravilloso, ejemplar. Hoy día estamos en un proceso histórico, cada uno de ustedes parte de la construcción histórica de este club, es un proceso realmente histórico lo que estamos logrando hoy día. Los invito a seguir participando, a sumar al lado, a sumar al amigo, al socio antiguo, aquel que se desencantó en algún minuto. Hoy día hemos tenido la noticia de la Superintendencia de Valores y Seguros, que nos da la razón en contra de aquello que buscaba Leonías Vial. Hemos logrado una construcción, hemos logrado una navidad con miles de participantes, hemos logrado el rescate del quitapena, hemos logrado descuento en los partidos, en la entrada de los partidos. Hay mucho que perfeccionar, hay mucho que trabajar, sin duda, pero este proyecto, que lleva tres años, al cual me toca dirigir como presidente del directorio nacional, sin duda hemos avanzado. Te invitamos a seguir construyendo que este 2018 seamos imparables, que este 2018 pasemos a ser miles y miles más los colocolinos que pedimos, que el club tiene que tener una participación, un respeto en derecho, un respeto histórico que hasta el día de hoy no lo tenía. Los invitamos a un 2018 en familia, en familia colocolina, en crecimiento y en construcción. Saludos a todos, un abrazo inmenso.